Yo quiero que la gente entienda que tenemos todo un cosmos en el que hay mil novecientas planetas o galaxias que se diga. Rigo Tobar sigue componiendo, Rigo Tobar sigue actuando para todo su público, para todas sus multitudes. Y en esta gira por Estados Unidos te deseamos mucho éxito en tu regreso a México, a nuestro querido Matamoros.